... Mallorca TV Comunicación se vino a la policía local de Palma, San Fernando. Aquí estamos para hablar con la gente local Soña Vivas. Delitos de odio, por discriminación, por religión, por raza, por sexualidad. Cosas que no pueden pasar y que pasan. Conozca sus derechos, conozca las posibilidades de denunciar. Tiene más derechos, tenemos más derechos de los que pensamos. Agente Soña Vivas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Dónde estamos? Pues están ustedes en Policía Local de Palma, en lo que es el servicio de atención a los delitos de odio y la intolerancia que tenemos aquí en Policía. ¿Desde cuándo funciona esta oficina? Creo que fue exactamente el 19 de febrero que empezamos oficialmente el trabajo en esta nueva línea de actuación dentro de lo que es la plantilla de Policía Local. Es una oficina reciente. Sí. ¿Y cuesta pensar a veces que se tiene que crear una oficina de delitos de odio? Bueno, es una oficina de delitos de odio y una oficina que trata lo que es la intolerancia. Lo que hacemos en realidad es trabajar un poco sobre la diversidad, la diversidad social desde el ámbito de la policía. ¿Esto significó que se incrementaron los delitos o denuncias en este tema para crearse una oficina? Bueno, lo que está claro es que la globalización es el fenómeno del siglo XX y esa globalización ha traído también problemas en el sentido de que a veces las personas, los grupos étnicos, los grupos culturales, los grupos religiosos, pues entre ellos tienen encuentros y, por ejemplo, con el tema de los derechos civiles a la comunidad homosexual, pues hay que entender que también hay una parte de la sociedad que ha rechazado esos derechos civiles y también hay problemas relacionados. ¿Cuáles son los temas que más llegan? ¿De segregación por homosexualidad, discriminación por raza, religión? Sobre todo, sobre todo, temas de cultura, de etnia, por origen sobrecultural. ¿Nos puede dar detalles, por ejemplo, sobre qué etnias, sobre razas? Bueno, lo que hemos encontrado, primero de todo, ha sido en el tema religioso un foco de trabajo muy importante sobre la comunidad católica. Nos hemos encontrado que así como pensábamos que a lo mejor el mayor número de ataques sería sobre comunidades a lo mejor más minoritarias, como por ejemplo la comunidad islámica, pues resulta que no, que al menos lo que nos llega es que se está atacando mucho a la comunidad católica, tanto en lo que son estructuras, me refiero a entradas de las iglesias, los muros, todo lo que son estatuas religiosas y demás, como hacia la propia comunidad en el sentido de interrumpir cultos o insultar por la calle a monjas que caminan y demás. Pues a mí también me llama la atención lo que me dices. Pues es una realidad, de hecho hemos instruido varios informes judiciales al respecto. ¿Y cómo atacan a los templos, por ejemplo? Pues pintadas ofensivas hacia la comunidad católica, que son delitos de odio, son delitos que atentan contra libertades fundamentales, en este caso concreto contra la libertad religiosa. Tuvimos el caso de unas pintadas que era una cruz invertida en llamas, con unas llamas dibujadas, en un muro del año 1400, que pertenece a unas monjas de clausura, y después en la entrada principal, en grande, habían puesto una frase ofensiva también. ¿En el proceso de investigación es difícil dar con la gente culpable de todas estas cosas? Es difícil porque, primero, la propia comunidad no lo denuncia, porque entiende que a lo mejor es algo que entra dentro de lo posible. O sea, no lo ven, no lo viven, a lo mejor, como una vulneración de sus derechos. Con lo cual, a veces lo borran ellos, se indignan, se enfadan, sufren, pero no llegan a interponer la denuncia. Porque hay una... La gente no identifica eso como un delito. Ese es el problema, además yo creo que hay una base de trabajo en la sociedad de explicarlo a lo que uno tiene derecho. Tal vez no estamos acostumbrados a denunciar por el hecho de no meternos en problemas. Claro, sí, sí, sí. De hecho, bueno, hubo un caso de la interrupción de un culto, que además se judicializó y hubo juicio, y el padre, que en ese momento era el que estaba en la parroquia, pidió muchísimas veces parar el proceso judicial. O sea, estamos hablando de comunidades religiosas que están basadas en el amor, en el respeto y en una serie de valores que chocan de frente con lo que es interponer una denuncia penal. Tuvo más gente de la policía. Bueno, ¿qué mensaje le darías a la gente que está ahí en la incertidumbre de denunciar o no denunciar? Bueno, la denuncia es la vía para solucionar el problema cuando se ha vulnerado el código penal. Siempre hay que denunciar cuando una persona ha sufrido una vulneración de sus derechos. Ejercer la denuncia es un ejercicio de ese derecho, para solicitar tus derechos, ¿no? Entonces, pues interponer denuncia es importantísimo. Si bien es cierto que hay situaciones de la vida cotidiana que no son delitos, que pueden llegar a convertirse en delitos, pero no lo son. Con lo cual, a lo mejor, podemos realizar una mediación o alguna acción similar para evitar la comisión de un delito posterior. Para no llegar a la parte penal. Para no llegar a la parte penal. El ámbito penal siempre es, digamos, la última puerta, ¿no? De repente una persona que no está habituada a concurrir a la policía se preguntará qué hago, entraré, qué me preguntarán, con quién me mandarán, qué tendré que esperar. La gente tiene miedo. Estamos hablando que los delitos de odio son delitos que, donde eligen a una persona porque pertenece a un colectivo minoritario. El agresor, el que vulnera el código penal en ese caso, está eligiendo a la víctima porque pertenece a un colectivo minoritario. Con lo cual, entendemos que esa víctima ya de por sí tiene miedo de algo. Un extranjero puede tener miedo de que, a lo mejor, no tiene regularizada su situación en España. Un transexual, a lo mejor, tiene miedo porque piensa que no le van a entender o no tiene cambiado su DNI y van a ver que se llama Antonio cuando en realidad es una mujer, por ejemplo. Las personas que viven en la calle, pues, no van a venir porque a lo mejor piensan que no les vamos a entender. Quiero decir, existe un concepto, además, de la policía, que no es el concepto real de lo que en realidad somos. Muchas personas y muchos colectivos minoritarios nos entienden como cuerpos policiales en la versión antigua de esos cuerpos policiales. Cuando somos garantes de derechos, estamos por y para trabajar para las libertades de todos, para hacer prevalecer esas libertades. ¿Una persona que no tenga DNI o que no tenga NIE puede venir a denunciar? Por supuesto que sí. De hecho, hemos tenido denuncias de paseo marítimo con una supuesta o una presunta vulneración de derechos fundamentales por no dejar entrar en discotecas a dos personas de color. ¿Se tiene que venir aquí a la policía de San Fernando o se puede ir a otros lugares de la policía? Bueno, está también policía nacional, juzgado, se puede poner la denuncia en cualquiera de los tres estamentos, policía local, policía nacional o juzgados. Si bien es cierto que nosotros con el servicio que hemos creado, al poner un número de teléfono y un correo electrónico, lo que estamos dando a la persona es una vía de acceso directa al interior de la institución, sin que tenga que venir a puerta fría a contar lo que le ha pasado. Precisamente por eso que estábamos hablando antes. Por ejemplo, se me ocurre al principio, a los pocos días de crear el servicio, nos llegó un caso de dos transexuales que en Plaza España, dos adolescentes, que estaban allí sentados en un banco y demás y vinieron dos personas que los conocían y sabían de su condición de transexuales, les insultaron y al final les agredieron y los amenazaron. Entonces nos llegó mediante una asociación, una ONG, porque si no, estas personas nunca hubiesen ido a la puerta de una policía a denunciarlo, precisamente por ese miedo, por ese recelo de lo que ellos piensan, a lo mejor que es un colectivo policial. Al establecer nosotros un teléfono de contacto, ya es mucho más sencillo, porque saben que van a llamar por una persona que está precisamente para esas cosas y se evitan tener que llamar a un teléfono de emergencias o tener que... un teléfono de emergencias cuando es una emergencia, lógicamente tienen que hacerlo, ya lo explicaré la otra vía. Pero si es una cosa que se puede trabajar mañana, quiero decir que no es una cosa inminente, que te estén necesitando ahora mismo una patrulla, pues este servicio lo que tienes es el teléfono de contacto o el correo electrónico para consultar y para poner en conocimiento. ¿Y en el caso de la emergencia? En caso de que sea una emergencia, llamar siempre a un lugar de emergencias y después nosotros tendremos acceso al informe que hayan hecho los compañeros o al atestado en el caso de que se haya hecho el atestado. Hace mucho hincapié entonces en el tema sexual, en el tema de la sexualidad. Bueno, es uno de los temas también de rechazo. No vamos a negar que ha habido, sobre todo por tema de transexualidad, más que de homosexualidad, porque la homosexualidad es una cosa que está ya muy trabajada, se tienen derechos civiles y sí que es verdad que hay sectores de la sociedad que a lo mejor son un poco más reticentes o incluso más reaccionarios, que no es lo general. Pero en cambio con el tema de la transexualidad, bajo mi punto de vista, existe un gran desconocimiento de qué es y cuando hay un desconocimiento sobre algo, hay un miedo, un temor, hay un rechazo siempre. Me comentabas un caso de personas de diferente raza. ¿Qué ha pasado? Bueno, el grosso del trabajo que llevamos a cabo en el servicio está relacionado con conflictos étnicos. Pues, por ejemplo, lo que comentaba antes, la presunta vulneración de un derecho fundamental que es el poder acceder a un local público. De hecho, además, son dos y dos, o sea, ha habido cuatro denuncias en una zona determinada en la que de manera presunta se podría haber vulnerado un derecho porque no han dejado entrar a personas de color. Hubo una situación muy conocida, ¿verdad? sobre dos personas de raza negra que fueron expulsadas de un local del paso marítimo. Sí, hubo dos que fueron expulsados y dos a los que ya directamente no les dejaron entrar. ¿Y cómo es la situación de alguien que pone un bar, un pub, una discoteca, con el tema del derecho de admisión? ¿Quién tiene la potestad del derecho de admisión? Es muy importante hablar del derecho de admisión porque la gente piensa, hay una idea generalizada, de que el dueño o la persona que está regentando el establecimiento tiene el derecho a decidir quién entra y quién no. Bien, esto no es verdad. Los locales y establecimientos son espacios públicos. Al ser espacios públicos, la única regulación que se puede tener a tal efecto, o sea, si una persona está molestando en el interior, sí, si está gritando, si está insultando, si está faltando el respeto, o si está ebria y está molestando, sí se puede sacar a esta persona. Pero no es el derecho de admisión. Quiero decir, el derecho de admisión, tú, como propietario de un local, pues a lo mejor quieres que la gente venga vestida de etiqueta. Pongamos un ejemplo, ¿no? Pues tú vas a la consellería y lo solicitas, la consellería te lo acepta, te pone un puño y tú lo tienes que tener visible. Todas las personas que no cumplan ese requisito, como la consellería lo ha sellado, no porque tú lo pongas, si no lo sella la consellería, no tiene validez. Pues si esa persona no viene adecuada a lo que tú has solicitado y la consellería te ha sellado, no podrá pasar. Pero, que tú, de manera aleatoria, decidas quién entra y quién no entra, eso no se puede hacer. ¿No cambias el concepto en general? Es que no se puede hacer. O sea, no se puede hacer, ¿bajo qué criterio? Y voy a poner un ejemplo de un caso que me llegó de Madrid, de la Unidad de Delitos de Odio de Madrid, de la Policía Local de Madrid, porque no quiero ceñirme a lo de aquí de Palma porque está en instrucción y no tenemos una resolución judicial, por lo cual no quiero hablar de eso. En Madrid, por ejemplo, había una fiesta universitaria en un local y fue un chico negro a entrar a la fiesta y le dijeron, el portero le dijo no y dijo, ¿por qué? Si vengo a una fiesta. Dice, es una fiesta de universitario. Dice, sí, yo soy universitario. Le saco el carnet de la universidad y aún así le dijo que no, que no iba al tránsito. Bueno, pues un amigo suyo salió y entró varias veces porque le decían que estaba lleno en el establecimiento y no podía entrar porque estaba lleno. Y salió y entró varias veces y nadie nunca le dijo nada. Llamaron a otro amigo más, volvieron a entrar y salir, lo cual, claro, demostraba que, que no se trataba del tema que le decían que estaba lleno, ¿no? Y ellos se instruyeron y finalmente, pues, se vio claro que lo que se trataba era de que no le querían dejar entrar porque el portero estaba actuando bajo su prejuicio. O sea, él vio un hombre negro e inmediatamente se hizo una idea de esa persona sin conocerla de nada. Y esa idea prejuiciosa es la que le hizo llegar a decidir que no entraba. Y eso, es a criterio de la persona que está en la puerta, quiero decir... Anacrónico esto, fuera de tiempo. Sí, sí, pero es que es que es de una extrema gravedad brutal. Es decir, si eso se está produciendo y como digo, es de manera presunta, nosotros no sabemos sí o no, digo que de manera presunta, si se está produciendo el hecho de que hay determinadas personas que deciden quién entra y quién no entra en un establecimiento público por algo que ellos piensan, es que es una privación de derechos total. Estamos hablando de que se podría estar dando el caso de que le estuvieran que no estuvieran dejando ejercer los derechos a las personas negras. Podríamos estar en esa situación. Con los ejemplos lo hace muy práctico, lo comprendemos perfectamente. ¿Hay ejemplos, por ejemplo, en el tema de la diferente capacidad o discapacidad? Claro, también. La discapacidad a todos los niveles, ya sea física, sensorial, motora, pues puede ser por un accidente de nacimiento, puede ser discapacidad intelectual, claro. ¿Has tenido ejemplos? ¿Han llegado ejemplos? Pues no. Y es una comunidad con la que estoy trabajando mucho, pero claro, como las personas no saben que tienen, es que ellos piensan que entra dentro de lo posible el hecho de, por ejemplo, hoy estuve con la ONCE porque estábamos montando pues una charla y demás, ¿no? Y yo les explico casos prácticos y a todo el mundo le ha pasado, pero nadie lo ha denunciado. Por ejemplo, cuando van a tomar algo a un establecimiento público, pongamos un ejemplo, ¿no? Muchos ciegos y el dueño de ese bar pues le dice que está lleno y que no puede ser. Esto ha pasado, ¿eh? ¿Ha pasado aquí en Pará? Ha pasado y no se ha denunciado, la gente lo ha normalizado. Yo he hablado con personas que trabajan con personas que tienen una discapacidad psíquica importante y los monitores sacan a estas personas una o dos veces por semana a hacer actividades al exterior y cuando yo les digo esto todos se miran y hacen así como diciendo es que nos ha pasado nos ha pasado llegar con un grupo de chavales y chavalas que tienen una discapacidad psíquica y que el dueño del bar nos diga que allí no podemos estar que lo tiene lleno que por favor en la terraza no sirve dentro o sea es que estas cosas pasan y dicen no, pero como tiene derecho de admisión digo, pero otra vez y entonces le explico lo del derecho de admisión Claro, sí Hace poco tiempo se dio el caso de los problemas en los partidos de fútbol de chicos ¿Esto también corresponde a esta oficina? Por ejemplo Sí Nosotros trabajamos en Palma se está hay un proyecto para cambiar para para cambiar la ordenanza municipal y poder sancionar actitudes y acciones que no entran dentro de la esfera de lo penal como por ejemplo pues insultos muy concretos pudiese ser en un campo de fútbol municipal por ejemplo o sea todos sabemos que el fútbol se ha convertido pues en el saco de boxeo de algunos que van allí a verter toda Sí el exterior de problemas Todos sus problemas o toda su rabia o las cosas que le pasan o sus insatisfacciones pues es un buen sitio alguien a insultar de manera pues mira totalmente libre incluso ha habido agresiones graves que todos hemos visto en todos los medios de comunicación y demás Entonces una línea de trabajo es la ordenanza municipal por ejemplo que tengamos una ordenanza que contemple todas estas cosas para no tener que estar yendo a la vía de lo penal por a lo mejor por actos muy concretos ¿no? y claro el insultar sobre todo decir palabras o veces relacionadas con la orientación sexual del árbitro si estamos hablando de una persona pues extranjera insultarle y decirle algo relacionado menospreciando su origen esto todo esto todos sabemos que sucede y que incluso a veces son los propios padres de los jugadores los que lo hacen ¿no? ¿En el tema de los colegios también? el tema de los colegios hay un proyecto para el año que viene ya para el curso escolar del año que viene que es un proyecto de prevención para informar sobre todo y un proyecto de prevención a los más pequeños porque bajo mi punto de vista trabajar ya con adolescentes de 16-17 años está muy bien pero hay que hacer un trabajo anterior yo creo ¿no? para que ya desde pequeños ellos entiendan que hay diferencias que todos somos diversos que la diferencia es una cosa que nos nutre y que tender a la homogeneidad lo único que hace es complicar las cosas porque nunca vamos a ser todos iguales ni vamos a ser homogéneos ¿Hablamos de acoso escolar en Palma? ¿De casos? A mí no me han llegado pero sí que siempre me gusta recordarlo cuando sale el tema del acoso escolar y quiero recordar a un chico que se llamaba Alan que fue un adolescente que era transsexual y que sufrió tanto en el colegio que acabó suicidándose y siempre me gusta recordarlo porque me gusta que la gente haga la siguiente reflexión yo por ejemplo que soy una mujer de casi 40 años aún tengo un gran desconocimiento acerca de lo que es la muerte uno se pone a pensar sobre la muerte y la asusta la incertidumbre de no saber exactamente qué hay después pues que para mí el hecho de que un menor de edad debido a ese sufrimiento extremo que padece cada día decida acabar con su vida un menor de edad que no debe saber ni siquiera debe imaginarse ni calibrar lo que es morir y probablemente a lo mejor no ha tenido pérdidas en su vida quiero decir enfrentarse a la muerte decidir que se mata es de extrema gravedad o sea el sufrimiento que debía tener esta persona es tan grande que para mí es un fracaso para todos nosotros como sociedad que eso haya pasado y siempre me gusta recordar a Alan y a muchos como él porque es un fracaso de todas las instituciones y de todos los organismos públicos el que haya casos así de extremos en los que la persona acaba suicidándose por el sufrimiento de los insultos los empujones las risas y ahí yo creo bajo mi punto de vista había gente había adultos nadie ha podido hacer nada aquí vemos el cartel también dice estatus social sí ¿qué significa eso? bueno significa seguramente por estatus social no sabes que es así no te suena mucho pero si te recuerdo las mendigas de la plaza en Madrid de la plaza del sol creo que era que les tiraban las monedas y las hacían agacharse y el tema aquel de youtuber que le dieron una galleta rellena de pasta juntífica bueno pues todo eso son envejaciones fruto del estatus social bajo de la persona comúnmente denominada por la fobia ¿han llegado denuncias de tipo? ¿a quién o cuál? no eso es el grupo más vulnerable la gente que vive en la calle que su vida íntima discurre entre unos cartones en la mayoría de ocasiones ni siquiera son conscientes porque muchos de ellos no se tienen una manera relacionada con alcoholismo o más de su situación y entonces nunca lo recomiendan pero yo intento acceder a las personas que trabajan con ellos en los comedores sociales durante cáritas para que si se enteran de algún hecho relacionado con médicos del mundo también si se enteran de hechos relacionados poder hacer una investigación poder solicitar que fiscalía diligencie para pedir las cámaras del cajero por ejemplo si hubiese sido dentro de un cajero etc porque son los más vulnerables vivemos en la era de las redes sociales twitter, facebook, instagram google y todo ¿cómo se adapta el trabajo? ¿qué tipo de denuncia puede haber a través de este sentido? bueno las personas que escogen a otras para insultarlas o para menospreciarlas o que pertenecen a algún grupo minoritario se esconden en las redes sociales hay determinadas plataformas como por ejemplo twitter que son muy opacas porque para investigar acerca de la de la identidad de la persona que escribe el comentario hay que hacer un inscrito a Estados Unidos y muchas veces no recibimos una respuesta entonces claro es muy difícil trabajar en esa línea si bien es cierto que aquí en Palma el mismo fiscal que lleva delitos de odio también lleva delitos informáticos y lleva de menores con lo cual todo va en una misma línea va a desinvocar en la misma persona en el mismo fiscal pero es un trabajo complicado y es el parapeto de muchos intolerantes que ven en las redes sociales una buena vía para poder insultar y hacer discursos de odio o enaltecimiento de terrorismo etc como hemos visto sentencias hace poco estamos hablando de perfiles falsos claro y estamos hablando de que tampoco la dirección de IP no basta es muy complicado es muy complicado de hecho además es muy complicado porque Estados Unidos la primera enmienda de su constitución dice que la libertad de expresión no tiene límites ellos no la limitan entonces claro cuando se hace una solicitud pues ellos ni siquiera entienden que le van a dar una respuesta a eso se está trabajando para modificarlo pero es muy complicado imagino porque tiene que intervenir la tecnología más allá de las leyes y con otro país incluso con otro país con los perfiles falsos y demás y los demás se agarran a eso a que la primera enmienda de su constitución ya dice que la libertad de expresión no tiene límites con lo cual cuando se le hace el oficio solicitándole esta información no encuentran que deben darla ahora cuando el perfil o la persona está identificada a través de su perfil ahí sí se puede actuar sí, de hecho hemos visto sentencias recientes como por ejemplo los tuits contra Carrero Blanco o Baltonic que es de aquí de Mallorca Baltonic eran unas canciones que estaban descargadas en internet y demás pero cuando son personas a las que puedes acceder es fácil pero cuando son perfiles a los puntos son muy complicados bien entonces llegamos a que esta oficina es relativamente nueva estamos de espera está en proceso también de aprendizaje de todas las situaciones ha llegado en un buen momento pero también uno se pone a pensar la creación de esta oficina significa que como sociedad estamos en el debe en muchas cosas en la tolerancia en el respeto bueno sí es cierto que hay conflictos pero también es cierto que hay muchas herramientas afortunadamente legales para trabajar y intentar erradicar esos conflictos o minimizarlos la ley orgánica de 2015 que es el nuevo código penal es un código penal moderno que sustituye al primer código penal que tuvimos en democracia con lo cual en el tema de delitos de odio abre el elenco a casi creo que son 15 16 artículos que van tipificando diferentes situaciones hay muchas herramientas de trabajo luego aquí en Baleares y en muchas comunidades autónomas de España hay leyes para la comunidad LGTB con lo cual también es otra herramienta de trabajo se está legislando mucho te dejo un último mensaje ese aliento a la población a los que no estamos acostumbrados a venir a denunciar a los que nos sentimos amenazados injuriados en la ley pública que nos cuesta venir a denunciar ¿cuál es tu mensaje? mi mensaje es que denunciar es un derecho que la persona tiene que no es cometer algo contra alguien a veces se entiende la denuncia como que está agardiendo a alguien porque lo denuncia o se hace voy a denunciarte como si fuera una amenaza a algo que te voy a hacer negativo yo quiero girar eso y que la gente entienda que denunciar es el ejercicio de un derecho cuando a ti te sucede algo que vulnera un derecho propio puedes combatirlo ejerciendo tu derecho a interponer una denuncia ese es el cambio de perspectiva gracias gracias Música